hola speaker en este vídeo voy a hacer una comparación del gann 356 x version 2 y del gann 11 m pro ese es el nuevo y son los mejores que hay ahora en el mercado actualmente de los cubos gann así que vamos a ello bueno speaker vamos a ver la diferencia entre estos dos modelos una comparación entre el gann x versión 2 2020 y este 11 m pro que es el nuevo de gann lo nuevo el x este no está aquí por si se preguntan por qué además que no lo tenemos en estos momentos para mostrar el x versión 2 es muy parecido así que bueno vamos a utilizar este empleo en consideración de la tienda y mía de que el x versión 2 es un poco mejor que él el xs en lo que tiene que ver con los accesorios no porque ustedes saben que en accesorios del x versión 2 los imanes se pueden intercambiar hasta dejar el cubo sin imanes mientras que el xs no pero el xs es más rápido cambiar la fuerza de imán en fin vamos a abrir cada uno de ellos y comparar tanto accesorios como el giro y todo lo que tenga que ver con el cubo que vamos a abrir primero el x versión 2 y bueno la presentación ya la sabemos ya del x versión 2 ya tenemos una revisión en el canal de esto así que vamos a hacerlo rápido solamente el de aquí con qué accesorios viene y todo esto la verdad yo no he visto aún el 11 m pro no lo he probado la revisión la hizo otro chico así que van a ver una revisión pequeña de mi parte bueno en el x versión 2 ya saben ustedes que viene en las gs pro y también imanes para poder intercambiar el sistema de imanes en de cápsulas y además viene también con su este manual y su bolsa de ganas aparte entonces ahora vamos a ver los accesorios con los que viene además también viene con su trajeta originalidad de gan así que esto también hay que tenerlo en cuenta además bueno vamos a ver ahora el 11 m pro como les dije no he abierto yo un 11 m pro aún así que vamos a ver una revisión de mi parte bueno al parecer su tarjeta de originalidad es un poco más simpática no que la de que la de del x versión 2 pero bueno por ahí estamos ambos vienen con una tarjeta de originalidad aparte que viene también con la misma tarjeta está que me olvidé de mencionar en el anterior cubo que es básicamente lo mismo solamente que bueno tendrían que ver ustedes para qué sirve esto cubo station es la aplicación de de gán así que ustedes ya tienen para poder escanear el código qr además que también nos damos cuenta rapidísimo de que la caja de gán en el x versión 2 es transparente y en el 2000 digo en el 11 11 m pro no es así si no es de color blanca y con otra estructura vamos a ver y comparar las las cajas en un ratito vamos a ver ahora con qué accesorios viene el 11 m pro antes de continuar así que bueno acá tenemos y nos viene con su bolsa de gán la originalidad el manual del 11 m pro el manual de friedrich que viene con todos los cubos de gán y bueno esto es la verdad aunque nos dice que son que obviamente supongas vamos a abrir esto bien tenemos este las que es pro me parece que son acá lo mismo que se vieron en el otro cubo que es en x versión 2 pero con la diferencia que acá vienen unos imanes también y al parecer encapsulados la verdad me dicen de que estos son para las esquinas cuatro esquinas de aquí son ocho esquinas en total entonces bueno supongo que si el cubo ya viene con imanes puestos en las esquinas entonces estos son otra fuerza de imanes eso lo vamos a averiguar de todas maneras mientras vamos avanzando con el vídeo pero por ahora sabemos de que las que es que vienen aquí son muy parecidas a las del x versión 2 si no son lo mismo son muy parecidos entonces por ahora no vamos a dar mucho mucho que hablar en este sentido porque casi son lo mismo pero eso sí acá vienen imanes en las esquinas y en el x versión 2 no vienen imanes en las esquinas sino los imanes que vienen aquí son para las aristas y para cambiar la fuerza de imanes ok entonces vamos a cerrar esto y acá viene el manual ok acá pueden ver esto no es una revisión porque ya hay una revisión en el canal de esto pero bueno para que revisen esto ustedes los dejo en sus manos ya hemos visto las diferencias entre las que es accesorios con los que vienen ahora vamos a ver las diferencias entre las cajas y cómo se abren en la caja transparente para abrir esto tenemos que presionar aquí y jalar hacia afuera esa es la idea y ya está como una cáscara de huevo o algo así esto yo supongo que es lo mismo no claro porque presionas aquí estos son como botones y se abre solito sí que interesante acá hay dos botones si presionas uno no se abre si presionas los dos juntos se abre interesante una vez más ok me parece mejor esta caja y más práctica porque también ya no tiene que estar con las dos manos así sino que con una sola mano puedes abrirlo y ya está además de que está bien precisa en el tamaño me refiero que esto lo puedes guardar tú no es tan grande como esta caja y aparte que también se ve un poco más resistente esta caja que esta y como es de color blanco entero no es transparente no vas a ver las rayaduras entonces supongo que la mejor caja por el momento es esta de acá la del 11M Pro así que esto definitivamente no es fea la caja definitivamente y esto también se puede guardar en una mochila o algo así para que el cubo se pueda cuidar pero lo veo más simpático este de acá así que a mi parecer en ese sentido el 11M Pro es un poco mejor pero bueno vamos a ver ahora a lo que vamos acá hay una diferencia también de que el 11M Pro viene sin bolsa y el X versión 2 si viene con una bolsa protectora entonces bueno también eso depende de ustedes ¿no? pero eso no afecta en el rendimiento del cubo y eso no quiere decir que esté usado este cubo está totalmente nuevo pero bueno vamos a ver ahora primero el X versión 2 como es que gira y el 11M Pro después vamos a ver como gira ok vamos a ver se me hace familiar ya lo he probado antes corte de esquinas vamos a ver bueno eso ya está de más porque sabemos que ganan corta muy bien esquinas un poco más de 45 grados corta inverso muy bien miren incluso casi casi llega a cortar línea con línea con línea ¿no? un poquito antes nada más corta muy bien que chévere el plástico es mate lo tradicional de GAN aparentemente aquí si ustedes lo notan son exactamente lo mismo ¿no? son exactamente lo mismo por afuera bueno uno que otro detalle ¿no? que como que el logo de GAN ya no es el este sino es azul y bueno eso creo que sería todo porque los colores son lo mismo son exactamente lo mismo pero eso sí aunque tengo la sensación de que este es un poco más pequeño que este un poquito menos al menos quizá por eso no se llama 356 o no estoy seguro la verdad pero siento que es un poco más pequeño no sé tal vez unos 55 milímetros o 54 y también siento que bueno este definitivamente no pesa casi nada este sí pesa un poco ahorita vamos a ver en una balanza los pesos vamos a ver el X versión 2 está pesando 79 gramos y ahora vamos a ver el 11M Pro a ver cuánto pesa y definitivamente es la llave de encuentro no son más de 10 gramos que es ¿no? o sea 63 gramos a comparación de 79 gramos es muchísimo entonces por eso es que yo sentí que pesa menos ¿no? y eso que el 11M Pro tiene imanes en los núcleos ¿no? en las esquinas en el núcleo digo en las esquinas entonces debería pesar más pero lo han hecho mucho más liviano así que esa es una ventaja de este 11M Pro y el nuevo a comparación de este de aquí que pesa más hay que tener en cuenta eso pero el material es lo mismo el corte de esquinas me parece que también es lo mismo vamos a ver este es el 11M Pro ¿ok? ya vimos el corte de esquinas del X versión 2 ahora vamos a ver del 11M Pro a ver línea con línea un poquito más sufriendo pero corta igual que este del otro ¿no? corte inverso vamos a poner sí definitivamente a ver línea con línea corte inverso no no creo a ver ahí ahí sí está igual corta igual de esquinas que este de aquí bueno ahora vamos a ver del tipo me parece que el giro del 11M Pro de fábrica viene un poco más estable este es un poco más rápido sí definitivamente yo creo que con las con los accesorios con los que vienen ustedes pueden en el 11M Pro pueden hacer que se siente un poco más quizá los imanes que vienen aquí y en el manual les dice que son un poco más livianos y entonces ustedes pueden cambiarlo eso estaría bien para que pueda girar un poco más suave ¿no? ok y entonces este a diferencia del 11M digo de X-Pherson 2 este si viene con un para cambiar los imanes en las aristas ajá ahí lo ven por acá entran las cápsulas y estas cápsulas que están puestas salen ¿no? pero es mucho más trabajoso tener que cambiarlas y todo esto si tienes paciencia bueno está muy bien ¿no? entonces lo bueno de esto es que puedes quitarle los imanes totalmente puedes tener un cubo sin imanes y un RS prácticamente y luego cuando quieras puedes ponerle imanes nuevamente esta es la ventaja de este de acá pero el 11M Pro este ya no tiene eso se dan cuenta que no viene con con esos esas cápsulitas de hecho no tiene nada aquí o sea tiene imanes dentro pero no ya no tiene nada para intercambiar o un switch al menos como en el X-Pherson 2 lo que si tienen un switch aquí en las esquinas ¿no? que los imanes en las esquinas también pueden cambiarse entonces básicamente vendría a ser lo mismo que que tenga un switch aquí me parece si me equivoco pueden decir en las cajas de comentarios definitivamente porque yo la verdad es la primera vez que veo y que abro un 11M Pro pero por lo que estoy viendo pues es así ¿no? este las esquinas tienen un switch para cambiar acá eso es definitivo tienen algo para intercambiar una fuerza entonces por ahí podemos podemos darnos cuenta de las diferencias ya ¿no? este tiene en las aristas y este los tiene en las esquinas y bueno este definitivamente tiene imanes aquí en las esquinas pero no no son no se cambia con un switch ¿no? bueno acá la diferencia también es de que la fuerza de los imanes en las esquinas se pueden cambiar con con estas cajas de herramientas ¿no? que les mostré estas aquí mientras que en el en el de aquí en el X-Pherson 2 se cambian los de las aristas ok entonces lo que vemos aquí también en las herramientas como ya les dije es de que las GES son lo mismo a mi parecer son lo mismo no sé si ustedes lo vean pero por afuera son lo mismo prácticamente ahí lo ven solo aquí viene en otra presentación ¿sí? entonces por eso no voy a ver el mecanismo que tienen adentro ninguno de los dos porque son básicamente lo mismo entonces por las diferencias que veo ahorita la diferencia principal es de que el 11M Pro pesa muchísimo menos que el X-Pherson 2 y ese es un plus gigante porque pueden hacer los movimientos mucho más rápidos mucho más fuertes y este más rápidos ¿no? los TPS los movimientos por segundo que tengan ustedes van a ser mucho mejor ¿no? mucho más rápidos muchos más TPS van a tener entonces definitivamente el 11M Pro es mucho mejor bueno es mejor porque como les digo el peso es mucho menor aparte de que este bueno de lo demás es muy parecido son muy parecidos ambos tienen ajustes o pueden cambiar los imanes la fuerza de los imanes en este caso es con un switch y aparte también tiene los de aquí entonces quizá acá tienes más oportunidades para cambiarlo aquí ¿no? la diferencia es de que este de acá no puedes tener un cubo sin imanes ya casi ok SpeakUber entonces eso es todo por esta comparación espero que les haya gustado muchas gracias y bueno SpeakUber espero que te haya gustado este video no olvides dejar tu like compartirlo con tus amigos suscribirte al canal y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!